En algún lugar, 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 en algún lugar. En Almenio, la Mancha, mi bailo, vore, anunio, che muzu, michel. En Catalan, el prolet de la Mancha, del su nombre, no voy a recordar nada. En Russo, en un lugar, en la Mancha, que no voy a recordar nada. En Bengali, la Mancha, mi bailo, vore, anunio, que no voy a recordar nada. En Inglés, en algún lugar, en la Mancha, en un lugar, que se llama, no me olvidaré de recordar nada. Y por último, en francés. Dans un village de la Mancha, donde me voy a recordar nada. En un village de la Mancha, donde me voy a recordar nada. En un village de la Mancha, donde me voy a recordar nada. En un village de la Mancha, donde me voy a recordar nada. Gracias.